Bendito sea Dios, va a quedar muy hermoso este proyecto, hermano, estamos orando, verdad, para que las almas, verdad, vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Va a quedar espectacular, hermano, esta obra, muy, muy, pero muy bonito, gracias al Señor. Ya cuando quede terminado, hermano, va a quedar excelente, así se miraría el frente, pero ya cerrado, va a quedar muy bonito. Estamos echándole muchas ganas, gracias a Dios, y el clima está cambiando también, hermano, y ya está un poco mejor el clima. No sé si va a ver. Gracias a Dios, poco a poco, hermano, está tomando forma esta bendita obra, este templo. El hermano Marcelino escogió un nombre, se llama El Milagro de Dios, templo cristiano o casa de oración, El Milagro de Dios. Pues fue, porque dice el hermano Marcelino que fue un milagro de Dios, esta bendita obra aquí. Bendiciones, hermano.